La llamada moción de orden o moción incidental, que a veces tiene que ver más con el procedimiento. Vamos a tratar de ir detallándolas una a una e ir viendo algunos ejemplos de estas. La primera, la llamada moción principal, es aquella moción que introduce un tema nuevo. Por lo general, las mociones se presentan, de acuerdo con el artículo 48 del código, se presentan en el seno de las comisiones municipales. Si tienes un tema de infraestructura, como el ejemplo que hemos venido manejando de los vecinos de un puente, esa moción debo presentarla usualmente en la comisión que se atiende a estos temas, probablemente la comisión de obras públicas, que no me dieron pelota. Yo tengo la posibilidad de reiterar esta moción en el pleno, en la sesión general del Consejo Municipal. Vamos a ver más adelante un poquito, incluso ilustrado con una dramatización, algunos temas del detalle y de cómo se maneja esto. Pero bueno, en síntesis, la moción principal es aquella que introduce un tema nuevo. El tema de discapacidad, el tema de residuos sólidos, si nos interesa introducirlo en el Consejo, probablemente debió haberse visto en la Comisión de Asuntos Ambientales, pero introducen un tema nuevo. El artículo 44, ojo aquí, expresa que debe ser por escrito. La moción principal debe ser escrita. Ahí vamos a ver la estructura que tiene que tener ahora dentro de unos instantes. La parte más importante, bueno, todas las partes de la moción son importantes, pero la parte en donde tenemos que ser más claros y más precisos, es la sección que le llamamos el por tanto. El por tanto es el que propone la adopción de un acuerdo. Es decir, planteé esta moción con el siguiente fin, con el fin, para seguir con nuestro ejemplo, de que la municipalidad se apropie y desarrolle acciones más específicas en el tema de accesibilidad de discapacidad, o en el tema de residuos sólidos, o en cualquiera de los temas que hemos venido viendo. Detalles importantes, introducir un tema nuevo, son presentadas por escrito, y en la mayoría de las veces debe presentarse primero a la Comisión Municipal respectiva, aunque existe la posibilidad de que yo la reitere en el plenario del Consejo Municipal. La enmienda. Yo no sé si ustedes han visto en algunas series norteamericanas que hablan de acuerdo con la octava enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, o de acuerdo con la tercera enmienda. Bueno, la palabra enmienda tiene que ver con ajuste o arreglo. Para el ejemplo que les estoy planteando de las series de televisión que a veces vemos, la enmienda son cambios o ajustes que hizo Estados Unidos a su Constitución original. Su Constitución original data de Estados Unidos de independencia en 1776, su primera Constitución es de 1782, y le hacen enmiendas, ajustes, arreglos, adaptaciones. En nuestro escenario, que es el municipal, las enmiendas tienen que ver precisamente con eso. Son ajustes, ampliaciones o correcciones que se hacen sobre una propuesta original, sobre una moción principal que atiende el tema de residuos sólidos. Por ejemplo, yo puedo presentar una enmienda como regidor o regidora, si estoy de acuerdo con la iniciativa del regidor López, pero yo solicito que no solo sea en el distrito cabecera del cantón, sino que se extienda a los otros distritos del cantón. O una enmienda puede ser, a mí me parece, estoy de acuerdo con la iniciativa en materia de accesibilidad y discapacidad, pero yo pediría que empiece a funcionar a partir del otro año cuando le inyectemos recursos desde el presupuesto municipal. Esos son dos ejemplos claros. La enmienda tiene precisamente ese objetivo, realizar ajustes, ampliaciones o correcciones sobre esa moción principal. Detalle importante, debe ser presentada, lógicamente, antes de que la iniciativa o la moción principal sea votada, para que se ajuste su defecto. Vamos a ver que la enmienda se da mucho en el seno de la discusión del Consejo Municipal. Generalmente no se hace por escrito, pero se agrega a la moción principal, se adecua o se incorpore en el portanto de la moción principal. Es una de las formas más ricas de incidir en el seno del debate, de hacer ajustes, de hacer cambios, de ralentizar ciertos temas de acuerdo con los intereses de nuestro partido o de nuestra posición política. Aparte de la llamada moción de enmienda que acabamos de explicar hace unos instantes, está la llamada moción subsidiaria. También se le llama moción de consideración. El nombre más correcto es el de moción de consideración. Y vamos a ver que en la técnica parlamentaria o en la discusión parlamentaria juega un papel fundamental, en la que me ayuda a generar tiempos, me ayuda a generar espacios o me ayuda a aplacar ciertos temas. Decimos que se usa para posponer o impedir la consideración de un asunto. ¿A qué me refiero con esto? Que se está discutiendo un tema al cual no estaba preparado, o que no lo tenía estudiado o que yo considero que no es el momento para tomar una reforma en ese sentido porque la municipalidad no tiene los recursos. La moción subsidiaria me permite precisamente eso. Impedir la consideración de un asunto o en su defecto, cuando en el Consejo no hay consenso y tenemos 30, 40 minutos de estar discutiendo el mismo tema y hay un estira y encobe y nadie se pone de acuerdo y como que la moción principal no tiene consenso, o sea, no tiene la cantidad de votos para ser aprobada, yo puedo poder ir a través de una moción subsidiaria o de consideración. Mira, me parece que el tema no está suficientemente estudiado, que requerimos más análisis. ¿Por qué no devolvemos el tema a comisión? Mandemos el tema a comisión unos 15 días para que se analice más en propiedad por los compañeros y compañeras y que llegue al Consejo más consensuada. O a veces, como estrategia política, y lo vamos a ver ahora en la etapa de incidencia, es un tema con el cual el partido ideológicamente no está de acuerdo. O es un tema que no quiero conversar con mis compañeros de facción y compañeras de facción. O es un tema en donde la alcaldía ya traía todo manejado y no nos parece. No, no, devolvamos la comisión. Lo importante de esta moción subsidiaria o de consideración es que deben razonarse los motivos, bien sea reglamentarios o de conveniencia para postergar la decisión. No es como mande la comisión porque yo quiero mandarla o porque no quiero, no tengo ganas de discutir ese tema. No, debemos de argumentar. Mira, yo creo que en comisión podemos hacer un trabajo más profundo. Yo creo que si en la comisión la hacemos mixta, incorporamos a los concejales de distrito, tendríamos un mejor elemento. El asunto es persuadir, es la capacidad de persuadir. Pero vean ustedes que esta moción de consideración subsidiaria, perdón, fue un papel importantísimo en la dinámica de discusión. A veces hay tiempos y hay momentos. Entonces, esta moción nos permite retrasar ciertos temas o impedir la discusión de ciertos temas. Por último, tenemos una de las más conocidas, la llamada moción de orden. También se le conoce en otra literatura como moción incidental. Y generalmente, esta guarda relación con asuntos de procedimiento parlamentario. y tiene que ver o induce a una adecuada conducción de la sesión. Por ejemplo, la presidencia, se brincó un capítulo de la convocatoria, no te entendía. Señor presidente, presidenta, moción de orden, me parece que no hemos atendido o que no hemos aprobado las actas de la sesión anterior. Llama la atención sobre la adecuada conducción o el procedimiento parlamentario. Dentro, esa es la moción de orden tradicional. Dentro de las mociones de orden, hay una subcategoría o un grupo que a algunos le llaman un tipo de moción, pero está más que todo dentro de las mociones de orden, que la llamada moción de privilegio. Se le llama así porque tiene que ver con privilegios, con condiciones o con concesiones que se le hace a las personas que participan en el debate. En este caso, a la regiduría, a la sindicatura, a la gente que está en el consejo. La llamada moción de privilegio, que es una moción de orden, tiene que ver con condiciones ambientales. Sí, resulta que estamos en el seno de la sesión municipal y hay un escándalo o el equipo de audio, ahora que se están desarrollando muchas sesiones a nivel virtual por la pandemia del COVID, resulta que yo no estoy escuchando la sesión o tengo interferencia o la presidencia o la alcaldía está presentando algo y no escucho bien. Entonces, moción de orden, señor presidente, señor alcalde, regidores, regidoras, no estoy escuchando la discusión. Entonces, no puedo votar si no estoy escuchando bien. A veces, y es que estamos en la sesión del consejo municipal, moción de orden, los compañeros acá no me permiten escuchar, moción de orden, el aire acondicionado me impide escuchar, la temperatura, la organización de salón de sesiones, etcétera. La moción de orden relacionada más con las características de privilegio, moción de privilegio, tiene que ver con condiciones ambientales, sonido, orden, organización de la sala de debates. Vamos a ver que a veces la moción de orden juega un papel importante en el procedimiento parlamentario. Algunas veces cuando la discusión, cuando se está aprobando una modificación al presupuesto que está eliminando algunas partidas que yo promoví como regidor o regidora, moción de orden, pide un receso. Entonces, eso me permite también generar espacio, generar tiempos y generar alcances en el seno de la discusión del consejo municipal. Entonces, vean ustedes que la teoría nos da un abanico de posibilidades, pero en buena medida va a ser la práctica la que nos va a permitir hacer una muy buena incidencia a través del trabajo o las condiciones que tienen las mociones. Vamos a observar esto que ha sido más que toda teoría, vamos a observar en la práctica con un pequeño diálogo que dura cuatro minutos, cómo una sesión del consejo municipal puede manejarse o cómo las mociones surgen en momentos particulares de la discusión del consejo municipal. Voy a solicitarles que observen muy atentamente el video de esta sesión simulada del consejo municipal. Vamos a prestar atención a partir de la rápida explicación que vimos de los tipos de mociones a los siguientes detalles. ¿Qué tipo de moción presenta el presidente del consejo municipal, la presidencia en este caso? Hay una jugada ahí que se hace más o menos. ¿Me parece efectivo en términos del debate parlamentario delegar el tema a una comisión? Vamos a ver que hay una discusión importante ahí y un tema se delega en comisión. ¿En qué consiste la moción de enmienda presentada por la alcaldía? Vamos a prestar atención a esto que se da en la sesión. Y por último, hagamos una reflexión a lo interno. Yo sé que este tema que vamos a presentar se parecen mucho a temas que ustedes están manejando en el seno del consejo municipal. Hagamos la reflexión. ¿Se presentan situaciones miliares o se podrían presentar o ya se han presentado en el seno de nuestro consejo municipal? Vamos a observar este video que dura alrededor de cuatro minutos para que saquemos conclusiones, para que veamos cómo esa teoría a veces se lleva a la práctica y para que veamos si esto pasa o no dentro de nuestro consejo municipal. Vamos a observar el video. ¿Y qué hacemos nosotros? Entonces ustedes vienen a presentar tres propuestas de proyectos, infraestructura, drogas y ¿qué más? No escuché nada. Y espacios recreativos. Descate de espacios públicos para todo el cantón o tenemos proyectos diferenciados por distrito. Cada distrito es un mundo, señor alcalde. Y aquí hacemos recetas y ya yo me cansé de hacer recetas y no voy a aprobar esa propuesta. Sí, tal vez comentarles que aquí nosotros tenemos las listas donde se recibieron las firmas de los participantes por lo menos en el distrito en el cual nosotros o en el que yo pertenezco. Se hizo todo el proceso. Comentarles que esto no sabíamos que le correspondía al consejo de distrito. Nosotros lo hemos ido aprendiendo con la práctica y en coordinación con la respectiva alcaldía se ha logrado hacer este proceso donde ha participado alrededor de 11 caceridos de nuestro distrito y representación de al menos una persona de las organizaciones. Entonces nosotros sí creemos que ha habido participación por lo menos en el distrito. Por lo menos en el distrito que yo pertenezco sí ha habido un proceso de consejo distrito ampliado donde de ahí salieron las prioridades que nosotros venimos a presentar el día de hoy. Compañera, Mata, Mata, yo creo que lo único que le preocupa y el caso de que estamos haciendo referencias concretamente al del distrito de San Luis. De hecho, nosotros somos representantes y los vecinos nos buscan y nos comentan. Lamentablemente el compañero síndico tiene bastante tiempo de no concluir a las sesiones y yo creo que una buena alternativa es solución porque creo que aquí todos estamos interesados en que las cosas sean de forma transparente y que haya efectiva parte de la sociedad. Creo que hace unos meses dejamos el proyecto del reglamento del consejo de distrito que deberíamos de retomar y deberíamos de reactivar todos esos espacios de participación ciudadana. Lamentablemente ese propuesto de reglamentos se creó una comisión de jurídicos. Yo creo que la mejor iniciativa para retomar el asunto sería traer o poner nuevamente en discusión el reglamento del consejo de distrito y activar todos estos espacios para así garantizarnos la participación de la gente y la transparencia. No sé, compañeros, si les parece tomar un acuerdo en el sentido de volver a analizar en comisión de asuntos jurídicos el reglamento del consejo de distrito hacer una comisión mixta de participación de los compañeros síndicos y de las reglendrías y de la alcaldía municipal para tener ese instrumento porque creo que así no vamos a seguir dando vueltas en torno a esta propuesta. ¿Verdad? Sí, señor presidente. Señor alcalde, por un término de un minuto y menos regidoras. Primero, estoy de acuerdo con lo que usted se refiere con respecto al reglamento que yo pedí con todo respeto a los señores y señoras regidoras que por favor participen del proceso porque, miren, los concejales del distrito y los síndicos han hecho el proceso y me parece que no se vale que ahora digan que lo desconocen claro, porque no participaron de él. Yo creo que es muy importante que los regidores y las regidoras se incorporen al proceso y participen de las asambleas ampliadas para que vean esa realidad porque la administración sí lo ha hecho. Entonces yo pedía que se sume al acuerdo que presenta el señor presidente que, bueno, que los regidores y las regidoras participen de las próximas asambleas ampliadas. Regidora Jiménez Gómez. Sí. Realmente, señor alcalde, compañera síndica, me han hecho pensar estas últimas palabras que expresa el señor alcalde y efectivamente yo no he participado. Me dejé guiar por los comentarios y las informaciones que me han dado las personas integrantes del consejo de distrito. Apoyo totalmente la necesidad de retomar y aprobar un reglamento para los consejos de distrito de esta municipalidad, de este cantón. ese instrumento porque no es para guardarlo en una gaveta, es un instrumento que posibilita su fortalecimiento, su trabajo acorde con las necesidades que le demanda el distrito y que le demanda la municipalidad como tal. Entonces, totalmente de acuerdo en su propuesta y yo la secundo, señor presidente. Entonces, compañeros, parece que tenemos un consenso en ese sentido. Las señoras y señores regidores que estén de acuerdo con aprobar la iniciativa para retomar el proyecto de reglamento para regular la relación de los consejos de distrito en el cantón se servirá manifestarlo levantando la mano. Para darle firmeza, acuerdo definitivamente aprobado. Tomado este acuerdo, agotaríamos los temas de la convocatoria de la sesión del día de hoy, así que sin más temas que tratar, a las 20 horas con 5 minutos damos por levantada la sesión del consejo municipal. Bueno, de ahí pudimos observar un poquitito la experiencia en la simulación. ¿Se les parece? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que probablemente estos casos de la vida real en situaciones que se presentan en muchos de sus consejos municipales? Vamos a reflexionar 30 segundos con lo que vimos ahí. ¿Verdad que fue una especie de estrategia jugada? Inclusive, en una de las últimas tomas se ve donde la síndica con una mirada medio maliciosa vuelve a ver a la alcaldía. ¿De qué se trataba de esto? En 4 minutos 30 pudimos observar como una moción principal, en este caso promovida por la alcaldía municipal, buscaba distribuir recursos en los consejos de distrito. La alcaldía en una estrategia que probablemente a los que están en oposición ya se las han aplicado, utiliza algún otro miembro del consejo para la defensa de esa moción. La alcaldía la presenta, pero vieron que la que habló y dependió más y estaba documentado de cómo se habían hecho las reuniones y demás era la síndica. Entonces se presenta esta moción principal. Una de las regidorías está sumamente opuesta a los criterios de distribución porque no hubo participación de la gente o no se le convocó. Entonces el tema viene de comisión y se va a discutir como moción principal. No hay consenso en el consejo. Las dos regidorías que están ahí representadas, la presidencia y la otra regidora están en contra. ¿Qué es lo que hace el presidente? Al ver que no hay suficiente consenso, porque la discusión se está convirtiendo en un enfrentamiento y que probablemente no está de la mano de sus intereses, mediante una moción de consideración recomienda remitir o devolver el tema a la comisión y estudiarlo en el marco de la reforma al reglamento de consejos de distrito del cantón. El tema no tenía consenso. ¿Qué hizo la presidencia? Hace uso de una moción de consideración y la devuelve a la comisión para analizarla con más cuidado. Se propone que sea una especie de comisión mixta, más amplia. La alcaldía, que era la que venía moviendo los hilos por detrás, ¿qué es lo que hace? Hace una enmienda. Vean que en el acto la alcaldía presenta una moción de enmienda y dice, sí, sí, yo estoy de acuerdo, pero que los regidores participen del proceso. A esa propuesta original se le aplica una moción de consideración para remitirla a una comisión y el alcalde le solicita una enmienda antes de que se tome el acuerdo. Es decir, pero que diga ahí también que los regidores están presentes. Al final, el acuerdo se toma. Entonces, el acuerdo se toma, el asunto va a comisión, a una comisión más amplia en donde se debe analizar con más detalle y en donde deben también participar, donde se señale que los regidores también deben de participar de estos encuentros participativos. Vean que en apenas cuatro minutos se presentaron los tres emociones ahí. Y vean ustedes que la moción no es un tema sino que con intereses y disposiciones políticas porque el alcalde la traía montada como decimos popularmente y el buen manejo de las mociones y de la estrategia nos permite delegar un tema para que se discuta más en profundidad. Entonces, vean ustedes lo que es importante que jueguen en este sentido las mociones en el marco del proceso parlamentario. Ahora bien, ¿cómo se plantea una moción? ¿Cómo puedo hacer yo todas estas jugadas o todas estas herramientas o para distinguir una moción de otra? Es lo que vamos a ver en esta segunda parte en la llamada fase de lo que denominamos la estructura de las mociones. Primero, vamos a ver que las mociones tienen tres partes principales. Esas tres partes principales tienen una función. Se estructuran en función de el proponente o la proponente que viene a ser la persona que hace o apoya la moción, quien presenta la moción principal, quién la hace, quién la apoya. Ese es el proponente, la persona proponente. Seguidamente, una de las partes más importantes de la moción son los considerandos, es decir, el porqué de la moción, cuáles son las bases e ideas que apoyan esa iniciativa. Si yo quiero trabajar en tema de residuos sólidos, porque en el canton se ha dejado de atender y hacer la separación de residuos sólidos, porque a nivel cantonal en ciertas localidades se detectan o se han identificado botaderos, clandestinos que generan un grave problema al ambiente. El considerando son las bases o ideas que me promueven o las situaciones que promueven una iniciativa en la materia. Una moción bien fundamentada en sus considerandos, bien apoyada en sus bases y ideas, es una moción que suma porque hace conciencia, convence al resto. Son mis argumentos. Como decía don Juan Carlos al inicio de nuestro encuentro, si hacemos muy bien la moción, hasta el resto nos van a pedir firmarla, van a querer ser proponentes junto con nosotros, van a querer sumarse a nuestra propuesta. Entonces, vean ustedes que juega un papel muy importante en los considerandos. Considerandos bien elaborados van a hacer que la moción sume en lugar de prestar o que nos digan a eso le falta, está incorrecto. Y por último, la parte del portanto que la vemos acá en la rosca de color naranja. ¿Qué es el portanto? Es lo que se propone, ¿qué es lo que busco con esta moción? Tomando un ejemplo de residuos sólidos que estamos utilizando en este ejemplo, por tanto, el Consejo Municipal de Cantón X promoverá una campaña específica y desarrollará dos veces al mes o una vez al mes campañas de recolección de residuos no tradicionales para tratar de evitar el tema de los botaderos ilegales, entre otros. Vean ustedes que son como roscas, son como partes de una especie de estructura, de engranaje, que sería el nombre más preciso. Y por eso lo planteamos así, si no está bien elaborado o dependiendo a veces de quién propone una moción, esta moción suma o a veces resta. Si es el regidor, regidora problemático que siempre se está quejando de todo, mira, lo está proponiendo fulano, si no está bien fundamentada, van a tener criterios para objetarla y si el por tanto no es claro, probablemente la moción no llega a buen puerto, no recibe aprobación y no se convierte en acuerdo. Vamos a ver la sección muy rápidamente que conforman una sesión. La primera parte es la que llamamos la parte de los y las proponentes. Dan acá en la gráfica acá lo que estamos planteando o lo que ponemos es el acápice que tendría que tener o el apartado como se debería presentar el apartado de los proponentes de la moción. Acá se señala presentada por los regidores debe ir con el nombre y firma de las personas que apoyan la moción. La parte de los proponentes es como a la que la gente le da menos interés. Pero imagínense que estamos en un consejo de siete miembros y yo logré que la moción recibiera la firma o el apoyo de cuatro miembros. Ya me la eché a la bolsa como dicen ya está aprobada porque si somos siete miembros y cuatro regidurías me firmaron la moción ya hay mayoría. Muchas veces la parte proponentes de la moción me refleja cuánto respaldo tengo. Si en la sección de proponentes van solo dos regidurías pero son de partido diferente ya hablaron con los del PAC ya se pusieron de acuerdo los de liberación y los de la unidad porque están firmando proponentes de diferentes partidos. Entonces vean ustedes que la sección de proponente señala claramente quién es la persona que está proponiendo la iniciativa. ¿Quién se va a llevar el rédito político de esto? Yo propuse una moción para que esto y esto se hiciera para que no se aprobara el presupuesto extraordinario porque iba con errores. Ven, la moción juega un papel importante en términos de que nos permite ver cuántos son los apoyos, quién es el que propone y quién eventualmente se podría llevar el rédito político por la propuesta de la moción. Un detalle importante en el caso de las mociones es que recordemos que usualmente las mociones se presentan ante la respectiva comisión de acuerdo con el artículo 48 del código. En este caso era una moción más presupuestaria entonces se presentaba en la comisión de Hacienda y Presupuesto. Algunas veces yo puedo dispensar o hacer reiterar la moción en el seno del consejo. No la mandé a la comisión por razones de tiempo de conveniencia entonces cuando eso es así solicito expresamente y aquí lo estamos señalando en rojo la dispensa de trámite de comisión es decir no quiero que la moción sea conocida en el seno de una comisión sino que pasa directamente al consejo y ahí sí tengo que ponerlo explícito la dispensa de trámite de comisión. En lo que nos interesa decimos los proponentes son las personas integrantes del consejo que hacen el planteamiento ya lo dijimos hace unos instantes que de igual manera se debe indicar la comisión que de previo conoció el tema o en su defecto plantear que esta moción sea conocida con dispensa de trámite ojo una moción que llega al consejo sin que esté explícita la solicitud de dispensa de trámite puede tener problemas de nulidad entonces es un detalle al cual le tenemos que poner muchísima atención de la parte primordial de una moción es la que encabeza la que forma la parte de arriba de la moción es los proponentes de quién viene quién la hizo y quiero saber de dónde viene el asunto entonces ahí es la primera la primera sección que es la sección de proponentes la segunda sección en la que llamamos considerando de la que estamos hablando hace unos instantes cuáles son las ideas o las bases que me ayudaron a plantear la moción son fundamentos o ideas que sirven de antecedente para el planteamiento de la propuesta en qué me basé revisé que hace años la municipalidad dejó de atender el tema de residuos sólidos revisé que hay un reglamento en desuso revisé que se han dado iniciativas en la materia hay alguna breve descripción de la situación que los vecinos del distrito tal adolecen en problemas de regularidad en la recolección de residuos en el distrito se han detectado botaderos clandestinos lo cual supone un grave riesgo para la salud de los vecinos y vecinas la importancia del tema que esto podría generar en un asunto de salud pública etcétera y por último las razones por las cuales la municipalidad debe actuar eso es lo que llamamos los considerandos en qué me basé en la construcción del considerando una parte muy importante es que cada idea se introduce con la frase que la municipalidad de Coronado ha venido desarrollando estrategias importantes en el tema de la participación ciudadana que es obligación del gobierno municipal acercar a los vecinos en la toma de decisiones en su redacción siempre vamos a ver que cada una de las ideas se introducen con la palabra que es una forma de redacción que pretende justificar la importancia de la actuación y las medidas solicitadas por el proponente o los proponentes acá en la gráfica creo que lo vamos a tener un poquitito más claro vamos a ver a este ejemplo y vamos a acercar al ejemplo vean por ejemplo que corresponde al consejo municipal dictar los reglamentos entonces estoy haciendo una referencia vean acá el que subrayado que corresponde de forma particular a las regidurías presentar proyectos que la municipalidad de Tarrazú cuenta con un reglamento de participación ciudadana vigente hago referencia a los antecedentes que estoy considerando los primeros considerandos del ejemplo indica la competencia municipal en el tema por qué me estoy metiendo en el tema ya ustedes que los procedimientos tres y cuatro que citamos acá hacen referencia a antecedentes institucionales revisé si había un reglamento antes de esto revisé cuántas experiencias de rendición de cuentas se han dado en la materia el considerando la estructura cada idea se introduce con una frase que generalmente en la primera hago referencia a por qué quién está planteando y por qué entonces que corresponde a los regidores presentar iniciativas mociones y proposiciones luego hago referencia a algunos antecedentes institucionales y por último por ejemplo los considerandos cinco y seis hago algunas reflexiones a nivel ideológico a qué me refiero por ejemplo vean esta del número cinco y aquí vemos que los cinco y el seis hacen referencia a una justificación ideológica vean que es deber de las autoridades políticas propiciar la participación en procura de cimentar un modelo de desarrollo sustentable que la ciudadanía cuenta con legitimación activa de cara a los procesos relacionados con participación con la dirección y gestión de recursos públicos en el considerando es donde yo hago acopio de todas las ideas y todas las razones lo primero es que digo por quién lo está presentando en la parte de proponentes en el considerando por qué lo estoy presentando porque soy regidor que de acuerdo con el artículo 27b le corresponde a los regidores hacerlo que en la municipalidad se han acordado distintas iniciativas en materia de residuos óleos las cuales no han llevado a buen puerto y luego hago una justificación de la importancia del tema que este tema podría permitir reactivación económica a través de cooperativas de reciclaje que favorece la salud pública pues vean ustedes que la moción y particularmente en la parte de considerandos voy desde mi investidura para hacerlo hasta los antecedentes institucionales y por último las razones ideológicas o de conveniencia aquí decimos justificación ideológica o consecuencias por la cual se insisten los motivos fundamentalmente hago una exposición de motivos de por qué mi iniciativa mi proyecto mi propuesta debe ser acogida y respaldada por los demás compañeros del consejo municipal entonces vean ustedes que el considerando es como la gran idea como cuando yo estoy convenciendo cuando yo estoy justificando sobre la importancia de mi propuesta y se redacta inmediatamente después del apartado de proponentes vamos a la tercera sección que es la última es el denominado por tanto de la moción que entendemos por el por tanto es la solicitud de acuerdo que se hace al consejo municipal ojo el por tanto debe tener para que la moción llegue a buen puerto debe tener tres condiciones fundamentales debe ser claro debe ser concreto y debe ser preciso porque muchas veces cuando la alcaldía que es la que le corresponde la norma ejecutiva de la municipalidad le corresponde llevar a la práctica una moción no es claro ahí no se fijaron plazos cuando no somos claros ni concretos con lo que pedimos damos pie a que la moción o el acuerdo no se lleve a la práctica o a que existe una excusa ahí no se indicaron plazos a mí me mandaron la moción pero en ningún momento se dijo que en el plazo de un mes o dos meses entonces la alcaldía si es un tema que no le interesa le dio la arca entonces vean ustedes que juega un papel muy importante no solo argumentar sino pedir y saber pedir con claridad fijándole plazos a las solicitudes de acuerdo o a lo que pretende la moción siempre por tanto se va a expresar en positivo asumiendo que va a ser aprobado por el consejo entonces vamos a ver que en la forma de redacción va a decir probablemente el consejo municipal de naranjo acuerda desarrollar una jornada de capacitación con miras a implementar procesos de reciclaje y educación ambiental siempre en positivo si lo planteamos asumimos que va a ser apoyado otro detalle importante y lo decíamos hace unos instantes es fijar plazos a las iniciativas de moción para que en el a la alcaldía municipal para que en el plazo de un mes nos rinda informe con respecto a el proyecto de residuos óleos que es el ejemplo que estamos utilizando acá básicamente vamos a verlo tal vez ahora un poquito más claro en el recuerdo en la parte final debe solicitarse el tipo de acuerdo que es un acuerdo definitivamente aprobado que es lo que normalmente se solicitan para que entre en vigencia automáticamente vamos a verlo aquí con un poquitito más de detalle el por tanto de la moción vean ustedes que en el por tanto bueno señalamos el cantón respectivo y vemos acá en las distintas etapas en las distintas secciones vean por ejemplo en la parte 1 que es un proyecto que va dirigido más que todo a infraestructura comunal este que quiero la intervención de la municipalidad para que se repare el puente en la comunidad tal entonces vean ustedes que debo hacer mención explícita a la comunidad el puente localizado en barrio las almendras del distrito San Juan entonces siempre se debe indicar correctamente la comunidad beneficiaria de la solicitud acá lo indicamos ¿verdad? segundo siempre por lo general salvo cuando enviamos alguna iniciativa dirigida a la auditoría interna o a la secretaría que son órganos de dependencia del consejo municipal siempre indicamos la intervención expresa de la alcaldía municipal solicitar a la alcaldía municipal que tiene instrucciones al departamento a la unidad técnica vial siempre lo dirigimos con claridad a la alcaldía que es en este caso la gerencia por decirlo así la administración general de la municipalidad ese detalle que era el que se hacía referencia hace unos instantes que era el tema del plazo decíamos en la próxima modificación externa o en el plazo de un mes acá indicamos el plazo preciso veamos acá con el número 3 fijación de un plazo al proceso para que en el plazo de un mes rinda un informe relacionado con el por tanto debe fijarnos un tiempo porque si no le ponemos un plazo se pasa un año y seis meses y dice un tema que a la alcaldía no le interesa nunca se va a cumplir y por último el tipo de acuerdo que estamos solicitando en este caso estamos solicitando un acuerdo definitivamente aprobado vean ustedes entonces que la parte o la sección del por tanto es muy importante ahí clarificamos de forma concisa y breve lo que buscamos le fijamos un plazo y lo dirigimos generalmente a la alcaldía municipal hasta aquí estaríamos con la parte que tiene que ver con la construcción de las mociones hay una fase de primera ronda de preguntas para lo cual cedemos la palabra a la moderación para que se realice este proceso no sé si habrán dudas consultas escuchamos yo tengo una adelante es que quería ver que vos dijiste que si la moción no va de pleno a la comisión puede tener problemas es así esa parte no te la entendí bien Vladimir y compañera vamos a dar entonces inicio a la parte de las preguntas porque estamos con unos cinco minutos sobre tiempo no sé cuántas diapositivas nos faltaban Vladimir ya entraríamos con la parte de incidencia que son tres diapositivas entonces estamos perfectos damos por empezada la ronda de preguntas y aquí los dejo dale sí efectivamente compañera de acuerdo con el artículo 48 del código las mociones deben de presentarse en el marco de una comisión cuando yo no presento la moción dentro de una comisión yo debo de indicar en el cuerpo de la moción específicamente en la parte de proponente la solicitud de dispensa de trámite que es la solicitud de dispensa de trámite yo puedo reiterar la moción en el seno en el consejo en la sesión general pero debe decir expresamente que debe haber dispensa de trámite y cuando hay dispensa de trámite yo requiero mayoría calificada me explico si es un consejo de cinco miembros voy a requerir el voto de cuatro si es un consejo de siete miembros voy a requerir el voto de cinco y así sucesivamente las mociones se presentan en la comisión si no yo las puedo presentar en el consejo pero voy a solicitar voy a tener que ponerlo expresamente en la moción con dispensa de trámite y voy a necesitar una mayoría un poco mayor de acuerdo con el artículo 48 ahí lo puede encontrar en el código más en detalle ok muchas gracias muy amable ok perfecto entonces si yo la presento tiene que ir con esa parte importantísima que dice que la dispensa del trámite dispensa de trámite de comisión porque si no podría y ya ha pasado en un par de casos de que por un asunto reglamentario especialmente cuando son acuerdos que afectan a terceros a un patentado o una cuestión así hay gente que ayuda al contencioso administrativo y ha ganado casos por eso por un error no de fondo sino de forma perfecto muchísimas gracias muy amable alguna otra pregunta puedo hacer una pregunta adelante en el mismo tema de la otra compañera pero entonces si yo yo quiero que vaya a comisión no me importa yo la presento directamente a la comisión o la presento al consejo y digo y no pongo que vaya con dispensa porque no sé cómo la introduzco explíqueme ahí por favor disculpe la ignorancia en el tema no no con todo gusto que estamos aprendiendo todos no en realidad usted puede presentar la moción directamente a la comisión averiguarse el día que se reúne por ejemplo la comisión de ambiente para seguir con el tema que hemos tomado de recibos óvios o la comisión de accesibilidad y discapacidad y lo presento directamente ahí lo que sería importante porque esto sucede que a veces en la comisión pierden la moción o los compañeros no le dieron interés o a veces la comisión no se reúne porque suele suceder tal vez sí presentarla en la comisión respectiva para que sea ya analizada e informar al consejo informa a los compañeros del consejo municipal que esta semana he presentado dos mociones ante la comisión tal y tal y tal para que sean analizadas porque si no es una comisión en la que uno participa y que uno mueve la moción ahí porque le interesa a veces entra en comisión y la moción se aletarga se pierde esa es una estrategia que vamos a ver ahorita en la parte de incidencia a veces cuando un tema no nos interesa lo tiramos a comisión para perderlo y creo que sí se puede presentar ante la completamente se presenta ante la comisión Vladimir muchas gracias muy amable a la orden gracias gracias Guayzán Vladimir entonces uno para presentar una moción definitivamente tiene que presentarla primero ante la comisión de lo que uno quiere realizar como petición y si uno se brinca ese paso ¿qué sucede? tiene que solicitar lo que le decía a la primera compañera tiene que solicitar en la moción primero que haya dispensa de trámite de comisión o sea yo puedo reiterar la moción en el seno del consejo sin que pase por comisión pero tiene que decir expresamente la moción con dispensa de trámite ok yo me quise saltar la comisión y ahí ya el consejo valorará ¿verdad? si hay apoyo suficiente o si no lo hay perfecto muchas gracias la compañera la compañera que está con el nombre de Emanuel ¿tiene alguna pregunta? ¿no? no, no, no ah, es Ileana bueno ¿alguna otra pregunta? yo quiero para poner para poner para poner para poner es Ana ¿verdad? Ana Lorena listo dale sí adelante sí, gracias nada más yo nada más quería preguntarle ¿está legal o está bien que se discutan las mociones antes de la sesión y nada más llegar y gozar en positivo o negativo pero ya discutidas antes de llegar a la sesión y no discutirlas ahí ¿está legal eso? sí, sí claro que sí de hecho doña Ana Lorena se me está adelantando a uno de los temas que vamos a ver ahorita generalmente cuando usted trae una moción usted la cabildea cuando trae la moción si la va a presentar en el consejo usted primero como que habla con los compañeros para ver si tiene el apoyo eso es una técnica eso es una más que una técnica perdón es una estrategia es una estrategia yo no me tiro al agua sino con salvavidas yo no presento la moción si la moción no tiene apoyo mejor no la presento y voy generando el tiempo y los apoyos voy sumando y ya cuando voy voy seguro eso que usted señala es lo que ya vamos a entrar ahorita que es una parte de estrategia formalmente no lo va a decir la técnica ni el reglamento pero en términos de estrategia es muy certero lo que usted dice doña Ana Lorena mejor traerla con barzada mejor compadre hablado para irme a la segura ya ok pero todas las mociones de todas las semanas están llegan sí igual no es obligatorio usted puede presentar la moción y lanzarla digamos al aire y puede que reciba o no reciba el apoyo pero una buena estrategia en temas que tenemos un interés particular o que nos interesa muchísimo es una muy buena estrategia traerla a conversar negociar con los compañeros antes para que cuando ya la moción se discuta tenga ese ambiente político inclusive que si el compañero de otro partido o si logro conseguir las firmas para proponentes de la mayoría de compañeros magnífico porque sé que va sobre ruedas que ya tiene apoyo a la orden entonces no sé si pasamos para ir cumpliendo con los tiempos a la siguiente sección guaytán sí Vladimir con mucho gusto nos quedan pendientes dos preguntas de don Guillermo Chanto y de Iliana Jiménez entonces voy a pasarles un momentito a compartir nada más para ver dónde vamos y el correo que se nos vamos a dar después magnífico con todo gusto ok vamos a ver aquí está ahí está el correo si está está correcto ahora Vladimir ecuninjam arroba uned.accr exactamente ahí está bueno listo vamos entonces a proceder a dejar de compartir para que usted continúe Vladimir gracias perfecto continuamos ahora con la última sección que tiene que ver un poquitito más con las estrategias con la incidencia política vamos a ver que la incidencia política tiene que ver un poco con lo que doña Ana Lorena decía ahora cuando sé cuál es el momento idóneo o tengo que echarle la moción hablada tengo que dejar el asunto arreglado bueno a ese proceso le llamamos incidencia política y está marcado al menos por tres fases la primera tiene que ver con el momento yo tengo que detectar en el ambiente cuándo es el momento preciso para presentar la moción cuándo debe presentarse la moción por ejemplo puede ser que yo traía una iniciativa relacionada desde antes de la campaña con el tema de aumentar las cuotas o para los patentados porque hay gente que no está pagando lo que le corresponde en la municipalidad y necesitamos recursos para llevar horas a las comunidades la iniciativa estaba muy buena pero será hasta el momento en esta coyuntura del COVID será el momento adecuado para presentar una moción relacionada con recalificación de tarifas entonces la idea puede ser muy buena pero tal vez el momento no era el idóneo entonces una de las cosas que yo tengo que tomar muy en cuenta a la hora de promover una iniciativa o moción es el tiempo cuándo es el momento exacto para presentar una iniciativa y ahí vamos a ver que hay dos elementos que van a jugar un papel muy importante la coyuntura y el timing ahorita lo vamos a ver más en detalle otro de los factores que yo tengo que tomar en cuenta a la hora de presentar la moción es el tema de la ambientación política ¿cómo lo hago? un poquitito lo que doña Ana Lorena nos relató hace unos instantes yo llego y traigo mejor a la moción o no eso es ambientación política si yo le genero ambiente a la moción si yo le hablo al compañero o compañera primero empieza en la fracción si somos fracciones si tenemos dos compañeros en la fracción primero lo converso con el compañero o compañera de fracción después me voy acercando a los otros compañeros del partido para generar el ambiente para que haya ambientación política para que sume consensos y entonces ya cuando la moción llega llega con un nivel de apoyo mayor al mío propio y lo otro es el tema de el para qué de la moción ¿qué es lo que busco o percibo? ¿cuáles son los alcances de esta moción? lo que busco es realizar control político hacer que si estoy con un alcalde de oposición generar control político busco introducir una nueva política pública porque me interesa el tema de gestión de residuos o el tema de personas con discapacidad que hemos atendido o por el contrario la moción la estoy planteando con el fin de generar visibilidad política quiero colaborarle a los vecinos del distrito San Antonio con la construcción de un salón comunal y esto a mí me va a generar es un hecho muy puntual pero me va a generar visibilidad política esa gente al final me va a agradecer que yo intercedí por ellos y para las digitales los voy a buscar de vivo porque en las digitales cuesta mucho conseguir la gente entonces vean ustedes que las nociones las iniciativas y la incidencia política que puedo realizar a través de las mociones va a estar muy marcada por cuándo presento la moción por cómo presento la moción cómo le voy generando al ambiente y para qué estoy presentando la moción son como los tres grandes estadios o escenarios que van a determinar el éxito de la moción porque puede estar muy bien construida en sus argumentos puede tener un portanto muy bueno pero si no tiene ambiente político no logro hacer incidencia con ella se quedó en el baúl de las buenas intenciones entonces vamos a ver muy rápidamente cada uno de estos detalles el primero tiene que ver con el tema del tiempo y en el tiempo vamos a ver que un factor importante analizar es la coyuntura la coyuntura tiene una definición grandísima en ciencias sociales ¿verdad? no vamos a utilizar esa definición académica lo cierto del caso es que la coyuntura es un momento particular que se puede extender por semanas o incluso meses en el cual las acciones los procesos y las decisiones están condicionadas por uno o más fenómenos de alcance general eso nos va a quedar facilísimo con el ejemplo del COVID el COVID es una coyuntura es un fenómeno que tuvo implicaciones en distintas aristas económicas laborales de seguridad políticas condicionó totalmente el escenario esa coyuntura entonces si yo no soy capaz de leer la coyuntura probablemente la moción no va a ser la más adecuada para la coyuntura y lo poníamos en el ejemplo de reciente yo durante la campaña antes de que se diera el COVID yo insistía en la necesidad de cobrar bien en la municipalidad para generar recursos para desarrollar obras para construir salones comunales para recorrer las calles para mejorar la seguridad comunitaria pero resulta que ahí se vino la coyuntura un factor o un fenómeno que lleva semanas incluso meses que condicionó todo pues pensar yo ahora con la serie de presión económica que hay en incrementar los impuestos hace que por más bien construida que esté la moción seguro yo hasta busque datos del pendiente de cobro de la municipalidad y demás pero la coyuntura no me ayudó no es propicio no es adecuado no es idóneo por un tema de coyuntura por eso decimos que a veces la coyuntura modifica escenarios crea escenarios y los condiciona por el contrario a veces algunas coyunturas favorecen que algunas iniciativas salgan adelante por ejemplo las municipalidades el tema de salud pública o control urbano control de actividades en algunas municipalidades no se tomaba en serio a partir de la pandemia que las municipalidades han tenido que tomar acciones más vigilantes a través de la policía municipal donde la hay para controlar el comercio para controlar las patentes el desarrollo de actividades eso generó la pandemia generó un escenario en donde el tema de policía municipal o control urbano control de patentes se volvió más relevante entonces la coyuntura juega a veces a favor a veces en contra ¿qué es lo que tengo que hacer yo como operador político como autoridad local? identificar esa coyuntura y montarme en ella o en su defecto si la coyuntura no es favorable guardar la emoción la iniciativa y esperar cuando exista el escenario adecuado para que se presente la coyuntura juega un papel importantísimo si no leemos bien la coyuntura nuestras iniciativas por más bien redactadas que estén no van a llegar a felicitarnos hijo de la coyuntura podríamos decir que es el hijo menor de la coyuntura está el timing que es una palabra que tomamos del inglés pero en realidad el timing hay referencia al tiempo preciso a diferencia de la coyuntura no dura semanas o meses es un tiempo de muy corta duración y muy concreto a veces es un tiempo que surge de forma capsual o particular es hijo de la casualidad y crea condiciones idóneas para incidir o concretar una iniciativa con el ejemplo nos va a quedar claro resulta que yo siempre he querido promover en el cantón he planteado siempre una iniciativa para que se desarrolle la seguridad comunitaria para que instalemos cámaras en ciertos locales en ciertas acciones del cantón buena cabecera hay un compañero regidor del partido opositor que está totalmente en contra de eso que cuando yo presento eso siempre se me lanza encima con muy buenos argumentos y encima es una regiduría que tiene mucho peso porque tiene la mayoría de votos o es el chiñado o chiñada del alcalde muy cercano a la alcaldía a veces en el timing resulta que ese día no llegó el compañero a sesiones este es el momento preciso no está fulanito puedo presentar esta iniciativa porque ya sé que el opositor más grande no está presente el timing es eso es el momento preciso en que yo puedo presentar algo porque el alcalde no vino a la sesión del consejo porque la regiduría que siempre se me opone no vino y votó el suplente y la suplencia si está a favor de la iniciativa entonces el timing son momentos muy concretos que tengo que aprovechar para que una iniciativa se presente a veces la coyuntura genera la coyuntura genera momentos precisos a veces los gobiernos a nivel general y nacional juegan con esas coyunturas o a veces se crean las famosas cortinas de humo para crear el timing el timing preciso a veces hay estrategias entonces saber leer los momentos es muy importante para que la iniciativa llegue a feliz término acá hacia la parte inferior van a observar una especie de libreta de apuntes esos son los tipos de emociones que podríamos presentar relacionados con el timing o la coyuntura por ejemplo una moción para alteración del orden del día resulta que el compañero o compañera el regidor que se opone a esta iniciativa o el alcalde no va a llegar a la primera parte de la sesión yo presento una moción de orden alteremos el orden del día para que las mociones se discutan de primero cuando no esté el alcalde para poder meter el gol entonces una moción de alteración del orden del día sería el idóneo para aprovechar el timing preciso entonces vean ustedes como a veces juega un papel muy importante otra técnica parlamentaria que podría utilizar solicitar un receso resulta que yo traía la moción conversadita tenía los cuatro votos en un consejo de siete ya me lo habían firmado pero resulta que no vinieron dos de los propietarios están votando los suplentes y están rejegos no quieren apoyarme y pidamos un receso pongámonos de acuerdo o dentro de la misma fracción no hay consenso en la fracción uno de los síndicos lo va a agarrar la fracción opositora para que hable en contra porque el síndico está pues solicitemos un receso conversemos hablemos creemos el timing analicemos esto vean ustedes que en relación con los tiempos precisos en que deben de ser presentadas las iniciativas tengo varios recursos como la alteración del orden del día y la solicitud del receso cuando en el debate se están aprobando mociones que están eliminando algunas partidas que yo presenté para mis comunidades y el grupo opositor tiene cuatro votos de siete o tiene cuatro de cinco y estoy solo y me están quitando todas las partidas con las que yo me comprometí con las comunidades solicitemos un receso y para que la gente se arreglo a buscar por la parte mira, ayúdame con esto y yo no te ayude a veces esos recesos generan los espacios para crear ese timing o para modificar esas coyunturas negativas en nuestro contra en nuestra contra y volverlos en facturas a favor o nivelar el partido otro de los factores que también habíamos analizado en relación con las iniciativas es el tema de la ambientación política ¿a qué nos referimos con ambientación política? es a ir generándole condiciones a la iniciativa como nos decía doña Lorena hace un rato ¿la llevo hablada? ¿es mejor llevarla hablada? ¿o no? bueno cuando hablamos de la ambientación política lo primero que yo hago es un sondeo indirectamente indago sobre las voluntades las posibilidades y las resistencias que genera mi planteamiento y me les arrimo así muy informalmente generalmente el sondeo es muy informal y les pregunto a los compañeros mira, ¿vos estarías de acuerdo en que aprobemos una iniciativa relacionada con seguridad comunitaria? ¿a vos qué te parece? allá en el parco quizás armado la cosa pues voy sondeando puede ser que uno diga ah no, no sacará ah no, eso es un gasto de plata y por eso está el Ministerio de Seguridad Pública entonces ya sé que Juancito no me va a apoyar en estas pero tal vez Ana hoy sí si yo estaba en esas vieras que qué feo que está la cosa por allá lo primero es un sondeo es algo muy preliminar yo me voy acercando y voy tanteando voy enfateando me voy dando cuenta cómo está el tema en relación cómo está el ambiente perdón en relación con el tema que quiero promover puede ser que quiera yo colaborar con los vecinos para la construcción de una capilla de velación en tal distrito en el distrito cabecera y es que no hay plata me va a decir un regidor no, no, qué va esos capillas de velación que la hacen las iglesias entonces voy sondeando el tema es bien recibido hay ambiente quiénes están en contra quiénes están a favor luego viene un tema que le llamamos el posicionamiento del tema ¿a qué me refiero con el posicionamiento? cuando logro instalar el tema en la discusión estoy preparando una moción muy importante o estoy promoviendo una reforma al reglamento de participación ciudadana generalmente la ambientación no se hace por mociones muy particulares sino cuando traigo un tema grueso un tema grande un cambio importante necesito ir trabajándolo y lo pastoreando decían los abuelos necesito irlo trabajando poco a poco entonces quiero modificar el reglamento de participación ciudadana ¿cómo es posible que la alcaldía venda cuenta solo en la cabecera y a las 2 de la tarde una vez al año yo lo que quiero es que la alcaldía vaya a los distritos y le dé la cara a las comunidades entonces primero empiezo a sondear después posiciono el tema cada vez que intervengo en el consejo es importante que se rinda cuentas es importante la participación martillo y martillo y martillo con el tema para ir generando conciencia voy posicionando el tema a nivel legislativo a nivel nacional hay gente que hace lobby es el llamado lobby hay organizaciones que hacen lobby a nivel municipal no es tanto pero yo soy el que voy posicionando el tema deberíamos de hablar sobre la participación deberíamos de promover la participación que los consejos digitales sean ampliados empiezo yo a ir posicionando el tema de manera tal de que cuando ya entra en discusión ah sí eso es lo que siempre ha dicho Natana Lorena desde hace rato y ir martillando con ese tema entonces voy posicionando el tema inclusive en ese posicionamiento me voy ganando aliados la siguiente etapa es ir construyendo consensos voy y busco a los compañeros para que me voten la iniciativa puede ser que uno diga sí yo sí estoy de acuerdo con que se haga consejos distritales ampliados pero en rendición de cuentas en cada distrito no me parece porque imagina que el alcalde que el alcalde se va a tomar tres meses para estar visitando los distritos entonces una vez que el tema esté posicionado que he hecho el sondeo empiezo a construir consensos arreglo la iniciativa no necesariamente tiene que ser estrictamente lo que yo propuse en la iniciativa original no es lo que yo diga sino que tratemos de acomodarlo bueno está bien compañera con tal de que usted me apoye yo quito la parte de ir a los distritos pero sí que los consejos distritales se hagan ampliados para que la gente y las asociaciones de desarrollo participen metámoslo en el reglamento esa construcción de consensos es cuánto tengo que ceder cuánto tengo que pactar en la moción cómo ajusto la iniciativa para que la camisa sea lo suficientemente grande para que quepamos todos y estemos satisfechos todos los que nos vamos a poner esa camisa y vamos a votar esa moción entonces vean ustedes que el término muy general de la ambientación política es traer la palabreada es sondear el ambiente es posicionar el tema y es ir convenciendo a varios compañeros para que la iniciativa la moción que pretendo promover tenga viabilidad política entonces esa ambientación voy creando y voy creando las condiciones ya casi termino porque ya sé que está empezando a presionarse con el tiempo en nuestra libreta de apuntes qué tipo de emociones debería yo o podría yo presentar para ir generando esta ambientación política por ejemplo el delegar el tema a una comisión puede ser financiero del consejo donde intervienen los cínicos donde está la alcaldía donde están las sustancias donde está todo el mundo el tema genere mucha resistencia si presento una iniciativa para que los consejos de distrito se abran los primeros en pegar el grito al cielo van a ser más de un síndico que está acostumbrado a repartir las partidas solito y hacer fiesta con los recursos entonces capaz el escenario del consejo no es el idóneo me lo llevo a la comisión en donde yo estoy presente y en donde hay compinches o gente que me pueda apoyar entonces este tema mejor lo mando a una comisión y en la comisión voy amarrando voy amarrando voy amarrando no es un tema para traerlo directamente al consejo porque los primeros que me van a brincar o oponerse van a ser los cínicos que cuando llegue llegue ya de la comisión con el respaldo y apenas para votarse entonces vean que esta estrategia a través de trabajar ciertos temas que nos interesan a nivel de comisión y que llegue al consejo para votación desde la comisión es una muy buena estrategia porque ya el asunto viene hablado desde la comisión la otra es solicitar una sesión extraordinaria con la presencia de vecinos y esto tiene que ver cuando hago incidencia puntual que yo quiero estoy congelado ya ya parece que tenemos problemillas de conexión me indican cuando lo ya lo recuperamos o tenemos problemillas de conexión yo si escucho bien yo te estoy escuchando hay un poquillo de interferencia pero si se te oye ok entonces sigo me indican perfecto habíamos quedado en la última lo de la sesión extraordinaria ¿verdad? otra estrategia es solicitar una sesión extraordinaria con los vecinos y resulta que yo vengo intercediendo por los vecinos de un distrito en particular porque ellos quieren que les construyan un puente de acceso muchos compañeros dicen que es una inversión muy grande que se va a llevar muchos millones que es darle mucho peso o darle muchos recursos a un distrito pero resulta que mi base electoral está en ese distrito esa fue la gente que me hizo regidor o regidora la gente que siempre me apoya donde saco los votos esto es así entonces resulta que yo leo el escenario y genero el ambiente solicito una sesión extraordinaria en el distrito tal para que vayamos a celebrar el aniversario del distrito para que vayamos a ver proyectos y les presento la moción ahí en el acto van a decir lo mismo los regidores en frente de la gente con toda la comunidad ahí van a decir no, no les voy a apoyar el puente porque se están consumiendo todos los recursos yo creé el escenario vean que por ejemplo son estrategias que se hacen vean por ejemplo que pasa en la asamblea legislativa cuando el 25 de julio la asamblea presidente normalmente van a Guanacaste Guanacaste llega con su pliego de peticiones en San José nos dicen que no pero cuando vienen aquí a mi escenario delante de nosotros no nos van a decir que no es más o menos lo mismo es trasladar el tema al escenario que más me conviene y yo vengo promoviendo un proyecto para el distrito San Juan y el resto de regidores y el circo se oponen cuando sea la sesión yo la voy montando cuando sea la sesión o cuando promueva una sesión en el distrito San Juan presento la moción ahí y ahí si no me van a decir que no porque no se van a echar a la comunidad en contra entonces vean ustedes que existen estrategias para ir generando esta ambientación yo inocentemente les propongo la sesión pero yo ya tengo mi paquetito armado para que la iniciativa salga cuando estemos en ese distrito cara a cara frente a la gente y por último y por último ya voy terminando creo que me estoy abusando por 3 o 4 minutos los alcances es el objetivo o impacto que yo pretendo generar con la moción como lo vemos aquí un poquitito con el dibujo que es lo que yo busco a que es lo que estoy apuntándole con la moción que estoy promoviendo primero control político especialmente las regidurías que en donde estamos en oposición que es lo que queremos reflexionar y hacer control de la actuación de la alcaldía que la alcaldía está repartiendo recursos entre los cínicos que le son afines o que se están haciendo contrataciones que a mí no me huelen bien eso es control político es reflexionar sobre ciertos temas de la realidad cantonal y cuando estoy en oposición generalmente es lo que me toca hacer control político aquí un papel muy importante lo va a jugar la auditoría interna de la municipalidad que yo tengo dudas sobre la administración y la asignación de recursos del comité cantonal de deportes que se deja el 3% del presupuesto no rinde cuentas y yo veo que son los mismos de un X partido político y solo apoyan ciertas disciplinas muy fácil presento una moción para que en el programa de trabajo de la auditoría interna se investiguen los procesos de contratación del comité cantonal de deportes que es un órgano auxiliar del consejo eso si lo puedo hacer entonces a veces presento mociones con un claro interés de control político no es una obra pública no es una iniciativa no es un proyecto quiero ver cómo está la cosa porque quiero trabar a la gente no por maldad sino porque hay recursos públicos que están en juego entonces a veces se presentan mociones o iniciativas relacionadas directamente con control político otras se refieren a políticas públicas que es más o menos de lo que hemos venido hablando hoy casi que toda la mañana que es cuando quiero legislar en un tema en residuos sólidos en tema de la persona con discapacidad generalmente estas iniciativas en temas de políticas públicas se plaman en reglamentos quiero dictar un reglamento sobre disposición de residuos sólidos en el cantón quiero dictar un reglamento sobre medidas de accesibilidad o una norma técnica para en el reglamento de construcciones para que las nuevas construcciones tengan rampas de acceso y se respeten las disposiciones de la ley 7600 esas son iniciativas también que puedo promover y que son un tipo de alcance que tienen las mociones y la otra que es la más típica lamentablemente no digamos lamentablemente pero es de menor impacto son las de visibilidad cuando traigo un tema concreto de una comunidad o una acción concreta y que esto me va a generar un rédito político o una proyección política que yo quiero promover o mejorar el parque infantil el play la sala de velación quiero meterle seguridad comunitaria al distrito o a la comunidad tal es un hecho es un proyecto muy puntual pero me genera visibilidad política yo me eché a esta gente a la bolsa o a este sector que se yo puede ser no solo comunidades concretas pueden ser también sectores concretos que se yo vengo apoyando a la asociación de mujeres artesanas del cantón porque tengo una conciencia de género bastante buena del trabajo que ellas vienen desarrollando entonces promuevo iniciativas para darles capacitaciones para adoptarlos de recursos eso al final es una acción concreta pero me genera visibilidad todas esas señoras o personas que están en la asociación de mujeres artesanas del cantón van a ver que yo soy la autoridad política que las está respaldando y cuando yo necesite sus apoyos me va a generar proyección política ellas son las que van a venir a votar y ayudarme en las disfritales que cuestan tanto las disfritales y no se hace únicamente por un tema de ganancia sino a veces es por un tema de sensibilidad en el tema de la mujer en el tema de una comunidad pero me posicionan me hacen visible me convierten en amigo de ese grupo o sector el amigo o la amiga que les va a seguir ayudando y que después cuando yo requiera ayuda probablemente van a estar ahí ¿qué tipo de mociones o iniciativas podemos promover en relación con los alcances? lo dijimos hace un rato solicitar investigaciones de la auditoría interna la auditoría interna es su brazo de acción es su brazo ejecutor ahí es donde tienen que promover ustedes una serie de investigaciones y pedirle con plazo los informes a la auditoría interna para que en un plazo de dos meses nos informen respecto al proceso de compras que tiene lugar en el comité cantoral de deportes por ejemplo es una moción de claro control político o para que nos informe sobre el proceso de avance el plan quinquenal de la junta vial cantonal en un plazo de seis meses eso es control político ¿qué se está haciendo? ¿cómo está actuando la municipalidad? y la otra que es un poco más controvertida es la solicitud de convocatoria a funcionarios ustedes saben que a través de la alcaldía municipal ustedes pueden solicitar la presencia de funcionarios concretos de la municipalidad entonces discuten un tema de caminos solicitar a la alcaldía municipal a través de la alcaldía municipal la presencia del director o directora de la unidad técnica vial para que nos comente cómo está el tema de gestión de vialidad en el cantón porque vemos que solo invierten en un chico que es el distrito donde el alcalde le va a meter electoralmente o viceversa porque el regidor que está ahí presente es de la oposición y le está entrabando el trabajo a la unidad técnica que trae un programa concreto en la unidad técnica en la junta vial cantonal la solicitud de convocatoria a sus funcionarios procede en el tanto se pida a través de la alcaldía municipal y es un espacio en donde yo puedo generar una discusión directa con el funcionario técnico para poner en evidencia ciertos temas a veces las alcaldías no cuentan todo tal vez el funcionario no se acuerda por un asunto pero yo lo puedo entrevistar le puedo preguntar y traigo ciertos temas a colación que normalmente no se conocen o no son analizados por el consejo las disculpas del caso por el abuso en el tiempo creo que me pasó unos 5 7 minutos agradecerles ante todo por la oportunidad y estamos en la mayor disposición y orden gracias gracias